algunos países en todo el mundo tienen legislaciones que clasifican a los perros según su raza como peligrosas esto ha hecho que muchas personas le tengan miedo o temor a algunos perros con sólo verlo la ciencia ha dejado claro que ningún perro nace siendo peligroso y lo que determina un ataque es la crianza que ha tenido como dueño responsable es importante saber qué raza es adecuada para cada uno ya que si caen manos equivocadas podría hacer daño y mantener el estigma que existe sobre algunos canes amigos sean bienvenidos hoy estaremos conociendo las 10 razas de perros potencialmente peligrosas y si estás de acuerdo o no con este término no olvides darnos tu opinión en los comentarios antes de continuar nos gustaría que quede muy claro que en oxitocina magazine no clasificamos a los perros como malos o buenos ya hemos hablado mucho sobre el tema ya ha quedado claro nuestra posición si eres nuestro seguidor y si no lo eres la ciencia ha dejado claro que no se pueden clasificar a los perros por su raza hoy estaremos basándonos en las legislaciones de españa argentina y venezuela número 10 pig bull terrier americano la inclusión del pig bull terrier en la lista de razas de perros potencialmente peligrosas varía según el país y las legislaciones específicas de cada lugar estas listas a menudo se basan en la percepción pública de ciertas razas y en casos aislados de incidentes relacionados con perros agresivos sin embargo es importante tener en cuenta que la agresividad de un perro no depende exclusivamente de su raza muchos defensores de los people argumentan la estigmatización de estas razas es injusta y que los problemas de agresividad en los perros se deben principalmente a la falta de responsabilidad de los dueños abogan por leyes que se enfoquen en la tenencia responsable de cualquier raza de perro en lugar de prohibir o limitar específicamente ciertas razas número 9 rottweiler el rottweiler es una raza de perro grande y robusto originario de alemania son conocidos por ser perros leales valientes y protectores son inteligentes y versátiles lo que los ha llevado a desempeñar roles en trabajos como perros de servicio búsqueda y rescate además de su naturaleza tranquila y confiada los convierte en excelentes compañeros de familia cuando se les proporciona una socialización adecuada y un entrenamiento positivo desde una edad temprana su apariencia imponente y su físico fuerte pueden intimidar a algunas personas pero con el cuidado y la educación adecuada el rottweiler puede ser un perro equilibrado y amoroso sin embargo el rottweiler también ha sido incluido en la lista de razas de perros potencialmente peligrosas al ser una raza fuerte y con instinto de protección es esencial que los propietarios del rottweiler lo socialicen y los eduquen adecuadamente estableciendo límites claros y proporcionando una estructura sólida desde una edad temprana número 8 american star for shy terrier es una raza de perro musculoso y atlético que se destaca por su lealtad valentía y afecto hacia su familia son perros inteligentes enérgicos y obedientes lo que los hace aptos para una variedad de actividades como el trabajo en terapia la agilidad y la obediencia a pesar de su apariencia imponente son conocidos por su naturaleza amigable y juguetona especialmente con los niños sin embargo el american star for the rear también se encuentra en la lista de las razas de perros potencialmente peligrosas en algunos lugares esta inclusión se basa principalmente en la percepción pública de ciertos perros de tipo terrier pueden mostrar comportamientos agresivos si no se les brinda una educación y socialización adecuada la mala reputación de esta raza a menudo se deriva de cosas aisladas de ataques o agresiones que pueden ser resultado de una crianza irresponsable falta de socialización o entrenamiento inadecuado número 7 fila brasileño son perros inteligentes y de temperamento equilibrado lo que los hace adecuado para trabajos de guardia y protección además los filas brasileños son conocidos por su devoción hacia sus dueños y su disposición de a obedecer a trabajar en colaborar con ellos son perros familiares y afectuosos especialmente con aquellos a quienes consideran parte de su manada el fila brasileño a menudo se considera potencialmente peligroso debido a su naturaleza protectora y su capacidad para mostrar agresividad hacia extraños o situaciones precisivas como amenazantes su tamaño y fuerza física también pueden ser intimidantes para algunas personas al igual que con cualquier raza grande y poderosa es fundamental que los propietarios de los filas brasileños los socialicen y los eduquen adecuadamente desde una edad temprana para garantizar un comportamiento equilibrado y controlado número 6 dogo argentino fue desarrollado originalmente para la casa mayor pero también se destaca como un perro de compañía y de trabajo los dogos argentinos son conocidos por su valentía lealtad y devoción hacia sus familias son perros inteligentes enérgicos y protectores pero también pueden ser cariñosos y gentiles con sus seres queridos su apariencia imponente y su físico musculoso a menudo los convierte en perros impresionantes pero su temperamento equilibrado y su naturaleza sociable hacen que sean excelentes compañeros de vida cuando se les brinda una educación y socialización adecuada el dogo argentino a veces se considera potencialmente peligrosos debido a su tamaño fuerza y capacidad para mostrar agresividad si no se les brinda una crianza y socialización adecuada al ser una raza poderosa es fundamental que los propietarios de dogos argentinos comprendan y cumplan con sus necesidades de ejercicio estimulación mental y entrenamiento número 5 tosa inú a pesar de su tamaño y fuerza el tosa inú puede ser un perro tranquilo y equilibrado cuando se cría y socializa adecuadamente son perros leales a su familia y pueden ser protectores pero también pueden ser amigables y cariñosos con las personas con las que han establecido un vínculo además el tosa inú se caracteriza por su naturaleza serena y su disposición para el entrenamiento lo que los hace aptos para diversos trabajos como perros de terapia o búsqueda y rescate el tosa inú se considera potencialmente peligroso en algunos lugares debido a su tamaño y fuerza que pueden ser utilizados de manera incorrecta o irresponsable por parte de los dueños además a algunas jurisdicciones pueden incluir al tosa inú en la lista de razas de perros potencialmente peligrosas basándose en informes de incidentes de agresión o ataques aislados asociados con esta raza número 4 akita inú el akita inú es una raza de perro originaria de japón y es conocida por su elegancia fuerza y lealtad hacia su familia son perros leales y devotos a sus dueños y pueden mostrar una naturaleza tranquila y reservada además son conocidos por su independencia y dignidad y pueden ser reservados con extraños pero cariñosos y afectuosos con sus seres queridos el akita inú se considera potencialmente peligroso en algunos lugares debido a su naturaleza protectora y su capacidad para mostrar agresividad si no se les proporciona una socialización y educación adecuada es fundamental recordar que la agresividad de los perros no está determinada únicamente por su raza sino por una combinación de factores como la crianza el ambiente y la socialización una tenencia responsable y una atención adecuada a la educación y socialización pueden ayudar a mantener a los akita inú como perros equilibrados y seguros número 3 doberman los doberman son perros inteligentes leales y enérgicos lo que los convierte en excelentes compañeros y perros de trabajo son conocidos por su capacidad para aprender rápidamente y su disposición para seguir órdenes además son perros protectores y vigilantes lo que los convierte en buenos perros de guardia y protección de la familia con una socialización y educación adecuada los doberman pueden ser perros equilibrados y amigables y son leales y cariñosos con sus seres queridos el doberman se considera potencialmente peligroso en algunos lugares debido a su reputación histórica y su capacidad inherente para mostrar agresividad si no se les brinda una educación y socialización adecuada la fuerza física y la tenacidad del doberman combinados con una posible falta de crianza responsable puede resultar en problemas de comportamiento si no se maneja adecuadamente número 2 presa canario el presa canario es una raza de perro originaria de las islas canarias españa se caracteriza por su tamaño grande musculatura imponente y apariencia segura los presa canarios son conocidos por ser perros valientes leales y protectores son inteligentes y enérgicos y se destacan como perros de guardia y protección con una socialización adecuada y una educación firme pueden convertirse en compañeros amorosos y equilibrados en algunos lugares el presa canario puede considerarse potencialmente peligroso debido a su tamaño y fuerza al ser perros grandes y poderosos es fundamental que los propietarios sean responsables y brinden una crianza y socialización adecuada número 1 canecorso son perros inteligentes y equilibrados lo que los convierte en excelentes compañeros y perros de trabajo además son perros versátiles que se destacan en tareas como la protección la guardia y el seguimiento con una socialización adecuada y una educación temprana los canecorso pueden ser perros equilibrados y cariñosos con sus familias el canecorso puede ser considerado potencialmente peligroso en algunos lugares debido a su tamaño fuerza y capacidad para mostrar agresividad si no se les brinda una educación y una socialización adecuada una tenencia responsable una educación adecuada y una socialización temprana son clave para mantener a los canecorso como perros equilibrados y seguros ya para finalizar debemos decir que algunos países ya han comenzado un proceso de revisión de estas leyes que fueron aprobadas más por percepción de casos aislados que por la decisión de expertos y científicos y no olvides que si te ha gustado este vídeo sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda a más personas sólo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones subimos varios vídeos a la semana bueno esto es todo por ahora hasta la próxima